Aguacate, tomate, chile verde y cebollita Y ahogado en salsa tradicional ¿Esa salsita ustedes la preparan? Si, es salsa especial Muy bien ¿Qué le puedes hacer? Mayonesa Y aguacate por dentro Y vamos por fuera también ¿Es chile en ajén? Chile verde Ya le echamos la carne 100% de res Pura calidad Pura calidad A 35 centímetros Me dijo más o menos ¿Qué es lo que andan midiendo? ¿Está picosa la salsita? No ¿Es puro saborcito? ¿Crema? ¿Ella crema? Sí Cúbrate queso y torcida Qué chulada No 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 No